Música 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 A ti nada más te quiero alabar y adorar A ti nada más te quiero alabar Y a ti nada más te quiero alabar y adorar A ti nada más te quiero alabar A ti nada más te quiero alabar y adorar A ti nada más te quiero alabar A ti nada más te quiero alabar y adorar Oye, oye, vamos a hacer algo con esta gente ¿Qué tú crees si mi Dios no es chiquito? Ahí están, ellos están activados ahí Queremos hacer algo con ustedes, dile, dile yo a mí, dile Bueno, esto es algo sencillo pero yo necesito que todos se pongan de pronto Porque si nuestro Dios no es chiquito y ahí donde está, ¿verdad? Para guardar la distancia ¿Cuántos saben que nuestro Dios es grande? Amén Y no hay nada imposible para él, ¿verdad? Así que esto es fácil, cada vez que yo diga Mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito Y usted me acompaña, mi Dios no es chiquito Y que somos nosotros los que nos ponemos así, ¿verdad? Pero cuando yo diga ¿Y quién hizo los cielos? Usted me acompaña y dice Yo va, yo va ¿Y quién hizo la tierra? Yo va, yo va Así que Vamos a compáñame Vamos para arriba, vamos para arriba Eso es facilito Bueno, pero para que para la rodilla es algo que no podamos hacer que no va Oye, pero ¿qué deseo a mí? ¿Cómo pongo así? ¡Párate, juegue! ¿Dónde vas? A parar Mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito Eres tú que lo pone así Mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Eres tú que lo pone así No, 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 no Bueno el chiquito, bueno el chiquito ¿Y qué ves con un chico? ¿Y qué ves con un chico? ¿Y qué ves con un chico?